La batalla ¿Qué vas a cocharme? ¿En serio eso tú? Marguela no me hables de la papelera Que tú eres la descripción del contenedor azul Bueno que me cuentas, que me cuentas, que horroroso Voy a hablarte de basura, sos asqueroso Tú eres el reciclaje pues monstruoso Solo eres el residuo de todos nosotros Que me cuentas cabrón, sí Seguro que te ilumino en cada patrón No hables de la basura cabrón Que la basura se recicla pero los restos no Bueno lo que pasa, que bueno, que bella No hablo de la basura contra esta estrella No importa la mierda de la basura Sino de buscar en busca de una belleza de ella La belleza de ella, que tú estás chiquillo Solamente te mato apretando este gatillo Tú me dices que yo soy una estrella Y si no me ves viejo es mejor que te subas el brillo A este chiquillo lo humillo Porque solamente queda inerte Y su padre era drogadicto evidentemente Y su marido padrió pero en un punto verde No voy a ir a comerte, que me cuentas a ti Vives Arriba Eso porque yo tengo vuestra léxica No tienes léxica y no tienes nada Porque Leila me ha apoyado por la grada Tú eres el espacio camarada Porque te infles mucho y no sabemos nada No sabemos nada pero que me cuentas primo Es obvio que en estallos te descomprimos La grada está contigo, eso es verdad Pero recuerda que siempre es el factor del populismo ¡Tiempo! ¡Tres, dos, uno!